CARA POLLA O por que has vuelto al CD no? Que ya te habia sido y habia dejado esta mierda y te habia sido al Fornite? Ya pero que? Me aburri de Fornite Por que? Pero en que se me lo juegas? En Europa En Australia? Pero como te ves lag? No Porque tengo un wifi de mierda Ah bueno Hostia que pienso de bicho Big Legends, Timer, Monster Crack, Crack, Crack White, Light, Ghost, Venom, Venom Venom Bro, ¿puedes que te cuesta? No, no puedo, man Si 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 ¿Dónde vamos a morir, papi? Mira, yo recomiendo Irnos a esta isla Hay arma ahí, que yo iré Ya esta video muchas veces Y de para como es que no se puede volver si no te deshaciendo Oh, te vienen como 3 arriba tuyos Ya fuiste ya Hazte el muerto, además, hazte el muertito como el oso Te van a tirar de la torre, ya verá Me ha pasado, ah Si Yameen Me suelo caer solo siempre No hace falta que me tiren T- Allah 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 Una cosa, bien Tú ves el graffiti de mis construcciones A ver Si, es... Lord, tienes el bichonador Yo es que no lo veo Será por las texturas que uso, no lo sé Como tengo el juego más modificado que yo, qué sé Pero si, si, el otro es de aquí jugando Lo tienes que... Lo ves como... Como Minecraft Ya no Y ahora como lo ves Como Rackion o Roblox Ahora como Roblox Lo peor es que todo orgulloso lo dices Ahora como Roblox De Minecraft a Roblox hay un paso Si es que veo el camuflaje de Lamborghini como Cartoon Vamos a subir como los dioses Ya lo escuché Ahí, ahí, ahí Frena, frena, frena ¿Has visto? ¡Mira a mí si furioso, papá! Hay gente ¿Dónde? Dímelo ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué nipazo le he dado? ¡Madre mía! ¿Le has dado o le has rozado el lano? Le he dado ciento y pico Van a venir para acá A esta montaña Creo que tienen barra Treinta y dos Blanco Estos quieren morir Muerto uno Muertos los dos Ya te voy para allá Tengo ciento ¡Mierda! Lo he dejado deleteadísimo, weón No tengo snipes Yo siempre lo hubieran matado ¿Dónde están? Márcalo Vale, aquí ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Se me abrió la huevada Se me abrió la huevada De otro juego Lo tengo aquí Porque he fracasado disparándome con una fracueta Dime que el... Lo tengo aquí Vale, 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 espérate Déjame coger el... El drop Digo, el lanzador Ah, ¿será que has puesto acá? Es muy malo ¿Como yo o como yo? Está haciendo los de Northland Para construir Concha tu madre Casi me matas Pero te mate primero ¡Bécil! Va lagueadísimo Se nota que es moro Es un maldito Es un maldito Muerto Este... Voy para allá Que me va a salir... Muy full de material ya ¡Aaah! No lo sabía que te iba a matar a ese Pero me va a matar a mí también Porque lleva barres Cuidado con el barres ¡Dios! Que asco, Dios Hostia, toda FPS, eh Buena ¿Qué hago? The fuck The fuck No sé 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 Ya no quiero subir ya Ay, se ha vuelto No tienes para pulsar Toma, cerdo A base FPS me lo ha matado Ya, 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 ya Tío, es que yo no tendía ni pincho Yo sabía que subía nomás Uy, disparos Ese es Uy, tu copia Mató tu copia, o sea, ¿sabes dónde está? Mira, se acerca Jeje, jeje, voy Ah, bueno, que si mato a alguien que lleva esta barra Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Una torreta Ponla ahí Muy bien, buena, buena Jeje, jeje GG, Pau ¿Qué tal? Gracias.